bueno para que vea este es el último que termine ahora esta alimentación y el estator si le ponemos tornito allen y listo con el forjito cinta 3 m y cable con los colores originales no el azul el sensor el amarillo de luces el verde masa y el rojo de alimentación si tal cual así sacas poner y seguir andando consulta el 3 5 1 6 0 8 1 12 siempre repagando todo tipo de guinado un año garantía y tu consulta no molesta siempre estamos de luna y viernes como dije 9 de la mañana